Tenemos mucho más estado lindo Muy bien, aquí estamos en un nuevo bloque de 678 Vamos, para ustedes que se despiertan a las 10, 11 de la mañana Vamos a ver qué ocurre todas las mañanas cuando comienza el programa de Víctor Hugo Que es el pase de que viene el programa de Nelson Castro Y conversa un rato con Víctor Hugo Vamos a ver qué hablaron hoy a la mañana ¿De qué hablaron hoy Víctor Hugo y Castro tras el paseo que ayer le propinara el oriental? En instantes develaremos el tópico Comencemos rememorando el cruce de ayer y veamos Cómo el archivo desnuda las chicanas y mentiras del galeno operador Yo vi anoche algo de 678 Y más allá de las discrepancias que se pueda tener Lo que mostraban era indiscutible sobre el comportamiento de TN Bueno, podés hacer una transmisión como si fueran 10 estadios al mismo tiempo Por hechos de violencia que en algún momento lo que tenían eran dos personas que cruzaban la calle No, pero yo ahí discrepo El Víctor Hugo TN cubrió todo el festejo No, no fuimos No puede ser Yo vi la energía que le ponían No, precisamente La mayoría de los móviles Enseguida volvemos a esa posición Javier Fabrachi, Carlos Pellegrini Corrientes Se ha transformado en una situación absolutamente caótica Cientos de cascotes de importantes, fuertes, tirados en la esquina Ya volvemos Javier Tomamos contacto con Nacho Tero que está en el obelisco donde también hay incidentes, Nacho Sí, la imagen es la de una ciudad directamente sitiada Es una tierra de nadie Se dedica a Cever, vamos a esa posición ahora Se entusiasma a los que están violentos Yo no creo que sea así Yo soy uno de los que tiene ganas de armar lío Y veo que hay una situación de esa naturaleza Y tengo ganas hasta de participar No, discrepo porque eso no fue la intención de los que estaban Todos estábamos con enorme dolor de tener que transmitir eso Porque estábamos felices de transmitir la fiesta que se transmitía Sí, pero creo que el énfasis que se puso una vez más en la parte negativa y dolorosa Fue muy fuerte Pero fue lo que ocurrió Existe un gozo muy especial Tiene una predilección por lo que sea violento y por lo que sea catastrófico Que, servido en bandeja, como estaba allí, si además tenían algunas cámaras Más la transmisión de tipo deportivo ¿Sabés quién transmitiría así? Muñoz el fútbol o yo Bueno, no, pero... No, pero adelante es fulano Y adelante es fulano Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos Esto es Telenoche Después de lo que pasó anoche en el obelisco Se repitieron incidentes hoy, Mario En pleno centro porteño, María Laura Hubo corridas, hubo palos Y otra vez hubo miedo Ahora hay un operativo limpieza, Nacho Todas las cosas que aparte Se le fueron tirando a la policía Durante los enfrentamientos Gracias, Nacho Y en total, más de 100 detenidos Robos, destrozos, heridos, descontrol Anoche en algún sector Y todavía hay marcas que pueden verse, Mario El obelisco fue otra vez escenario de esto que vamos a ver Las redes sociales también tuvieron su capítulo de indignación Frente a este desborde, Federico Cuando empezó a pasar esto, las redes sociales empezaron a ocuparse de esto De la televisación y de cómo todo se desmadró Muy temprano empezó a llegar la gente Se sabía, se intuía que podía llegar a haber incidentes ¿Qué pasó? Capitanich repudió el accionar de los violentos Pero vos viste cómo es Capitanich, que le gusta hablar muchísimo Vos pensás así ¿Quién está feliz con que esto haya pasado? Mira, le conviene a los que quieren sembrar desorden y a los que viven del desorden Yo creo que TN en ese sentido tiene una chapa No, yo discrepo Discrepo, discrepo absolutamente porque en TN estábamos cubriendo la fiesta Como la cubrimos el día miércoles Todo lo que sea el incendio, todo lo que sea la sensación de un país inhabitable Lo que sea un país de sensación, que dé sensación de violencia De acabose, de miserabilidad De espanto, es la política de TN Muy acertada fue la intervención de ayer de Sandra Russo Volviéndose a evidenciar el pluralismo que existe en PPT Al ratito en Duro de Domar, programa de la misma productora Hamilton, Pardini y Toñetti Opinaban en sentido inverso, aunque sin ninguna base en información ¿Y los que nos tienen que cuidar, dónde estaban? Estamos de acuerdo también con eso No, porque, ¿sabés lo que pasa? Estamos de acuerdo con eso Están todos puteando con TN, con Canal 13, todo bárbaro Pero si no les da de comer, no tienen nada para transmitir La fuerza pública Correcto, entonces, si no hay incidentes Si los supuestamente 50 involucrados en los incidentes Son arrestados inmediatamente, reducidos por la fuerza de seguridad No pasa nada, no hay nada para mostrar más que un festejo Entonces, aflojemos un poco con el tema y preocupémonos porque esto no vuelva a pasar Estoy de acuerdo con vos Suscribo lo que vos decís, hay una ausencia de planificación por parte del Estado El Estado Federal y la Policía Metropolitana, claramente El Estado tiene que garantizar la seguridad No puede ser que esto vuelva a pasar, es cierto que no puede ser Acá hay impericias de la fuerza de seguridad Las fuerzas de seguridad no pueden desaparecer Si la Policía Federal tardó en detenerlos es porque se veían las imágenes La actitud era vengan, vengan, porque querían llevar a la policía Hacia donde estaba la gente común con sus familias Y eso sí hubiese sido un desastre La actitud reflexiva, me parece, de la Federal Impidió que se contaminara la fiesta popular Le dio tiempo a la gente de irse Mientras se iban aislando a los violentos Yendo a lo prometido, tras el flojo desempeño de ayer de Castro Un generoso Víctor Hugo Aceptó hoy pasar por alto tanta opereta que el grupo realiza día tras día Incluso en su contra Permitiéndole a Nelson lucirse con sus conocimientos sobre ópera, canto lírico Y esas lindas y zarlisticas yerbas Hola Víctor Hugo, bella mañana Buen día ¿Cómo estamos? Un lindo día Hoy no llueve No, hoy es espectacular No, está fantástico el día Me acosté tarde Anoche se despedía Idomeneo Ah Que ha sido, te diré Con la veli, sí Muy bueno Todo Todo fue un asombro, ¿no? Las cantantes Muy buenas, todas Pero inolvidables, sí ¿Había mucha gente allí en el Conor? Sí, estaba lleno Bueno, así que después me acosté tarde Claro, así que Lo voy a apagar un rato Hasta cuando me despierte Tranquilo Con buen humor y espíritu deportivo que ya te vas a despertar Sí, Víctor Hugo, buen programa Muchas gracias Sigan en Continental con Víctor Hugo aquí, ¿eh? Un buen día, chau, chau A ver, don Mempo Jardinelli Qué lindo tenerte acá, Mempo, ¿eh? Gracias, Barra, muy amable Tu creatividad va a hacer falta Yo estaba pensando dos, tres cosas, ¿no? Yo creo que el centro de todo esto es la violencia Que la violencia es una cosa horrorosa Y que es un trauma nacional Es un trauma de la Argentina Es un... Pertenece a lo peor de nuestra historia Y no digo solamente lo que pasó hace 35 años La historia argentina es una historia sangrienta La historia argentina es una tragedia permanente Hasta la literatura empieza La literatura nacional empieza con el cuento de Esteban Echeverría Se llama El Matadero Y que es un cuento tremendo, feroz De hecho, todo el siglo XIX Es un siglo de traiciones, de matanzas Es feroz La república argentina durante el siglo XX Es decir, la violencia es el karma más brutal que tiene la Argentina Todo... A mí lo que me preocupa y que me alarma de este informe No, el informe, digamos, de lo que el informe delata Es esta, otra vez, ese uso malicioso De, digamos, de episodios Que responden a, yo diría A las que todavía son las grandes Algunas de las grandes carencias de la democracia Menciono cuatro que me parece que son las más importantes Una es el rol de las policías en la Argentina Las policías como símbolo, digamos, de lo que sería la seguridad Como el que dice, bueno, el Estado tiene que crear seguridad ¿Cómo? Digo, esto en términos teóricos es así Pero el hecho cierto es que las teorías Es que las policías en la Argentina Son malditas policías en todo el país En todos los estamentos Y que vienen de una de las cosas que la democracia no supo No supo modificar Se modificó hasta las Fuerzas Armadas Pero no se modificó la perversidad del sistema policial Que no solo es violento, además es corrupto Uno de los sectores más corruptos de la Argentina Es la policía Otro es la justicia Que en la justicia pasa más o menos lo mismo Otra vez una enorme área En la que la democracia no pudo No pudo resolverlo Incluso el intento que hubo hace un año Un año y pico Con las seis leyes Que yo creo que se plantearon de manera mala Inoportuna Que no fue bien jugado en términos políticos Pero que esas seis leyes hubieran sido Y espero que sigan siendo De alguna manera La posibilidad de un cambio en la justicia Si vos tenés Si tenemos un país Que tiene el karma de la violencia Con estas policías Y con esta justicia Esto va muy mal Y los otros dos aspectos que yo veo Uno es el concepto de autoridad El concepto de autoridad Está completamente resquebrajado en la Argentina ¿Por qué? Porque el autoritarismo fue tan feroz Que no hubo un traspaso del autoritarismo A un criterio de autoridad Por ejemplo La autoridad del saber La autoridad del conocimiento La jerarquía de la serenidad Y de un montón de conceptos Acá se pasó del autoritarismo A prácticamente una especie de Sálvese quien pueda Y eso no ha sido recuperado Y eso me da el cuarto factor Que es la sanción En la Argentina no hay sanción No hay sanción en ningún sentido No hay sanción moral No hay sanción jurídica No hay sanción No hay sanción Esto es lo que además Los sectores más retrógrados Dicen No, claro Entran por un lado Y salen por el otro Los chicos, por ejemplo Esto es lo que permite Criminalizar la pobreza O criminalizar la juventud Es porque no hay un sentido de sanción Y un sentido de sanción Toda sociedad Toda organización social Y toda democracia La necesita Acotada Democrática Cuidadosa Pero tiene que haber un sentido de sanción Y esa sanción tiene que cumplir Es decir, si vos me das un pano en la cabeza En ese caso vos tenés que tener una sanción Yo no digo que estén en cadena perpetua Pero tampoco que no pase nada Para eso tenés que tener una policía Que te pueda respetuosamente declarar tu derecho Y una justicia que interprete Todo esto Es parte del gran problema Que yo creo que tenemos Con la violencia Cuando aparecen estas expresiones Esto está subsumido A todo eso Y lo que aparece Es otra vez La miserabilidad mediática Aparece el uso Perverso de todo esto Mempo La seguimos en el que viene Porque el señor palo en la cabeza Que yo no te voy a dar Me lo van a dar a mí Es probable Vamos a hacer un corte Y seguimos conversando sobre estas cosas Acá con Mempo Yardineri En 6, 7, 8 Debo contar Lo que yo solo sé Uy perdón Víctor Sueiro también Quiero arreglar Todo lo que hice mal